¿Se acuerdan ustedes cuando llegamos por primera vez al club? O mejor dicho, a la administración del club Acuñamos un mensaje, ¿se acuerdan? El mensaje de Somos Uno El cantante y compositor Quien cree en nuestro proyecto El señor Julio Andrade Ha compuesto una canción Y la canción se llama Somos Uno Yo lamento que no pueda estar No está Julio, creo que uno ha tenido problemas personales Pero quiero presentarles No solamente la música Sino un videoclip Que se ha hecho con esta canción Y no se preocupen Que terminada la sesión Recibirán una copia De esta canción Con su respectivo videoclip Para que la puedan gozar y difundir Quiero Verte a cantar Vengo Dispuesto a ganar Sabes Depende de ti Garra crema Debemos surgir Debemos surgir Lolo En el corazón Incha Deseje en su honor Grita Grita Con el corazón Ven y canta La misma canción Lolo 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 Vamos, hay que despertar Sabes, siempre a campeonar Juntos se puede lograr Nadie lo podrá evitar Nuevas ideas vendrán El cambio tiene que llegar Mira el cielo y el mar Vía nuevo despertar Vía nuevo despertar Vía nuevo despertar Todos somos uno, todos juntos como hermanos, todos somos uno, dame, 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 te apago. Gracias por ver el video.